Hola chancleteros, para terminar con la reseña de esta villa tan especial que visitamos recientemente que si no has visto la primera parte está en el perfil, te queremos hablar sobre la piscina, la comida y un bonus super especial que vivimos. Esta es su piscina, super higiénica como todo en el lugar, ubicada frente a la habitación que nos quedamos lo que le da un toque super especial a la vista. Desde ella se puede ver todas las montañas y está al ladito de la cocina. Algo super interesante de estas villas es que tienen dos asaderos disponibles sin costo alguno. Y ahora si entrando al tema que nos encanta, esta es la cocina, super espaciosa y equipada con todo lo que vas a necesitar para tu estadía. Importante destacar que la comida no está incluida en el precio del hospedaje, pero que tienen el servicio disponible para cualquier comida que quieras ordenar. Te ponen en contacto con una persona que va y te cocina todo lo que desees directamente en el lugar. Algo super especial es tu personal que cualquier cosa que necesites estará siempre a la orden para contribuirse. Nosotros claro que optamos por la opción más cómoda y ordenamos comida y claro que todo estaba super especial. Con el amor que te lo realizan es imposible que algo no esté exquisito. Y señores, le comentamos que teníamos años que no visitábamos un río y para nuestro bebé fue la primera vez. Nos llevaron a este río cerca del hospedaje y fue super especial la tarde. Escuchar muchísimas historias y estar refrescándonos en este lugar fue un momento super especial. Ahora queremos que nos cuenten en comentarios qué les pareció este lugar, si lo visitaran, lo han visitado y que no olviden seguirnos en todas nuestras redes.